El exfuncionario municipal, Marcelo Caramelli, sigue cumpliendo la prisión, pero en su casa, haciendo problemas de salud, padece diabetes, por esto lo había solicitado hace un tiempo, y ahora la justicia le otorgó este beneficio. Claro que esto molestó bastante a la familia de Diana Herley. El exfuncionario municipal ya está en su casa, luego de que ayer se hiciera efectivo el beneficio otorgado en primera instancia y luego ratificado por la Cámara de Apelaciones. La justicia consideró que su condición de salud requería una atención especial que solo podía recibir en su domicilio. Una persona diabética que necesita controles diarios y fluidos en cuanto a suministro de medicamentos, una dieta equilibrada y específica, y realizar, entre otras cosas, una actividad física también que es muy concreta. La causa por la que obtuvo el beneficio es una por extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación a un carrito del Parque de Mayo. Pero Caramelli también afronta una acusación penal en el proceso por la muerte de Diana Herley. La familia de la joven muerta en marzo de 2014 dijo que ya conocía rumores sobre la decisión judicial. No me tomó por sorpresa para nada. Era una de las posibilidades y creo que la que más posibilidades tenía. Dicen que el fiscal no insistió con esta decisión de rever la situación, la decisión de la justicia. ¿Esto te sorprende también? Eso sí, realmente me enteré por los medios. También eso sí me sorprendió. Las razones esgrimidas por la defensa para pedir al beneficio del arresto domiciliario tienen que ver con las condiciones de detención. Según argumentó, la situación de Caramelli se agravaba por la falta de posibilidades de atención en la unidad penal 4. Creo que a partir de resoluciones como la de Caramelli es donde se empieza a vislumbrar algún tipo de modificación o de cambio, por las buenas o por las malas. La madre de Diana admitió que las condiciones en Villa Floresta no son las adecuadas para una persona enferma. Sin embargo, aclaró que no tiene conocimiento de que existe una denuncia al servicio penitenciario por esa situación. Creo que sería oportuno que alguien lo hiciera porque sabemos de todas esas desatenciones y obviamente que esto debería ser para todos, no para el que tiene plata, para repartir en negro y para pagar una fianza. No, esto tiene que ser para todos los enfermos. En la causa de Diana Herlein, el exfuncionario está acusado de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para la defensa de Caramelli, con la declaración prevista para el mes que viene, se comenzará a esclarecer la tragedia que acabó con la vida de la joven. La causa venía un poco demorada en cuanto a su instrucción y la citación de Caramelli es lo que permite avanzar en cuanto al esclarecimiento de lo que realmente sucedió y determinar si es que hay responsabilidades. No ya políticas, de las cuales mucho ya se ha hablado, sino las más importantes y a mi criterio de verlas únicas, que son las responsabilidades penales. Creo que no existe delito que investigar, es mi postura, pero trabajaré y los planteos que tengo para materializarlos haré en el marco de la causa penal. Mientras tanto, la familia Herlein Cerneri se mostró disconforme con el otorgamiento del beneficio. Considera que por las imputaciones que pesan sobre el antiguo director de parques, Caramelli debería haber recibido un trato más riguroso de la justicia. Tiene cuatro causas, cuatro imputaciones y el señor en su casa disfrutando de la vida y de sus hijos. La verdad es que no tiene nada que ver esto, me parece, con lo que todos intentamos pedir en cuanto a justicia y bueno, de eso es de lo que voy a hablar y ocupar. La justicia fijó para los próximos 4, 5 y 6 de mayo las declaraciones indagatorias en la causa por la muerte de la joven. El testimonio de Marcelo Caramelli está programado para la primera de esas fechas.